Amigos, continuamos aquí. Estamos en PPP. Mira. Me siento como en la silla caliente. ¿Sí? ¿Por qué? No sé, porque siento como que estoy aquí en juicio. Ah, sí estás en juicio, cabrón. Y tú sigues en probatoria. No, 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 está bien. La bancada... Estamos contentos. No, no, la bancada no. Aquí no hay paz popular todavía. Ah, qué jodido. Esto no es el palpiteo popular. Qué jodiendo. Aquí va a haber sanciones. Qué jodido. Y severas. Pero nada, eso lo atendemos en otro foro. Ok, ok. Bueno, miren, nosotros hemos hablado... El BCN es un tema recurrente. Puesto para el BCN. Puesto para el BCN, pero nosotros le hablamos de distintas perspectivas. De deporte, el tema del negocio, el tema del par de cosas. Y obviamente usted sabe que... Y lo sabe porque Luisito Herrero fue el que presentó ese equipo. Fui el maestro de ceremonia, hasta ahí. No presenté nada. Yo fui el maestro de ceremonia. ¿Y qué hace el maestro de ceremonia? ¿Presentarlo? Yo presenté a los que presentaron. Whatever. Anyway, usted sabe que los criollos de Caguas regresan al Baloncesto Superior Nacional. No son los cabaliers de Caguas. No son los cabaliers de Caguas. Te regresan los criollos de Caguas. Hay muchas interrogantes, particularmente con el tema de... No del equipo, porque el equipo yo creo que es una buena plaza, que le hacía falta el Baloncesto. Pero del tema de la cancha, qué va a pasar, todo ese tipo de cosas. Así que yo le dije a Luis, Luis, tú te puedes empezar a congraciar y puedes empezar a mitigar, porque el castigo va, pero a mitigar algunos asuntos si traes a tu tío. Aquí está. Y aquí estamos, entonces pues... Este es mi segundo tío más famoso. Ok. Por eso. Porque tú sabes, todo el mundo es el tío de Luis, pero no es ese. Porque ese tío famoso mío es un pelado. Ese no tiene para comprar equipo. Ok. Ese no le da ni para ser apoderado del colegio ingeniero. Bueno, él parece casi dueño de un equipo. Sí, pero no. Es el cachete. Eso es el cachete. Ok, ok, ok. No, ese no. Ahí no hay nada. Estamos hablando de Aníbal. De Aníbal. Aníbal no tiene nada que ver. Ok, está bien, está bien. Está bien. Y ahí a cachetear, eso te lo garantizo, pero no tiene nada que ver. Pero no es abonado, ¿no? Además, Aníbal tiene un vaso, yo no. Eso también. Exacto. Mira, esa voz que usted escucha es John Herrero. John John Herrero. John John Herrero, lo dije bien. Sí. John John Herrero, John John Salvador. Juan Salvador. Juan Salvador. Sí. Sí, tú eres también Luisito Salvador. Yo soy Luis Salvador, él es Juan Salvador. Exacto, sí, porque todos tienen Salvador por ahí en algún lado. Nosotros queríamos muchísimo a nuestro cío Salvador. Buf, lo queríamos un montón. Y Aníbal no es Salvador. Sí, él es Aníbal Salvador. ¿También? Sí, Aníbal. Son familia. Ah, ok. Son familia por el matrimonio, pero no. Lo conozco desde que estudia en kinder. Literal. Ah, ok. Porque mi papá, Luis Herrero Rovira, es el hermano mayor de los siete hermanos Herrero Rovira y John John es el sexto. Esa es genealogía de ustedes. Yo soy el sexto. Esa es genealogía de ustedes siempre es bien complicada. Sí, es bien complicada. Pero John John, qué bueno que estés con nosotros. Y gracias por aceptar la invitación. A nosotros nos gusta el básquet, ¿verdad? Yo recuerdo, obviamente, el único campeonato que ganó Caguas era... Ganó a los cangrejeros. Claro, claro, que todavía José Aníbal no lo perdona. José Aníbal no lo perdona. No, porque fue un FAO. Cuestionó a Filiberto. Porque hubo un FAO. Filiberto jugaba en ese equipo. ¿Verdad? Como es la historia, cuento largo o corto. Ese último juego fue un juego decisivo. Un juego siete. Un juego siete. Hubo una falta que le marcan a Filiberto al final. Quedando cero segundos. Exacto. Quedando cero segundos. Filiberto jugaba para los criollos de Caguas. Y Filiberto fue a la línea y se acabó. Y ganó el juego. Y ganó el juego. Pero lo importante no fue el FAO. Lo importante es que metió los dos tiros. Eso fue lo importante. Porque Filiber... Saludos, Cuba. Cero a cero, un juego siete. Es las mías cuentas. Tienen que ser de acción. Es las mías cuentas. Y es bien interesante porque en mi caso particular, yo jugué baloncesto, ¿verdad? Toda la vida. Y ese equipo era Ricky Sanch, era Peter John Ramos, Filiberto, y habían varios más. Que yo jugué con ellos. Y este chamaquito, el que jugaba en San Ignacio, que era el... Es Andrés Rodríguez. Andrés Rodríguez. Que es uno de los mejores pobres que tenemos en Puerto Rico, pero pues nació en la era de Carlos Arroyo. Exacto. Y varias. Pues entonces, pues nada, no pasó nada. Pero... Y ese equipo lo dirigía Leo Aril. Leo Aril es su único campeonato en el BCN. Y pues, digo, su único campeonato como dirigente porque tiene campeonatos como asistente allá en Carolina con Carlito González. Así que, John John, ¿cómo nació esta idea de revivir los criollos de Gaguas? ¿Cómo ustedes se enamoran de esa idea? Pues mira, antes que todo, gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes y con su audiencia. Todo el mundo ha leído, ha escuchado de Riquelía, mi pana desde los 13 años. Riquelía y yo crecimos jugando a baloncesto, a veces en los mismos equipos, a veces en contra, Franco Marto, Rimar, Pamara, Colegio de Ingenieros. Ya, Pamara salía. Algunos que ni existen, sí. Pero él jugaba del Pilar, yo jugaba de San José. Pilar, ¿El otro colegio? Él jugábamos en contra desde los 13 años. Hemos forjado una amistad. Será burrunazo limpio, pero se quieren. En las cuatro líneas de la cancha de baloncesto no había amistad. Fuera de eso se abrían las cervezas juntos. Ok, ok, ok. Y entonces hemos hecho distintos, hemos sido parte de las mismas empresas, distintos momentos. La última habiendo sido Red Ventures, esa es otra historia. Y los últimos cinco años llevamos hablando, coño, vamos a darle de vuelta al baloncesto que tanto nos ha dado, vamos a ver si podemos hacer algo con un MSN que estaba ya empezando a tener unos pininos de vuelta. Obviamente tuvo el hiccup en la pandemia que lo tuvo todo el mundo. Tuvimos algunas conversaciones con un par de franquicias que nos vienen al caso y a este momento es que se nos dio la oportunidad. Ok. A Rob Roca también lo conozco desde high school. Ok. Él jugaba de marista. Ok. Jugábamos en contra. Hemos mantenido comunicación por distintas formas durante los años y tocamos yo. De hecho, yo estuve en Quebradillas con Aníbal. Cuando ganó el campeonato y nos fuimos a la plaza y los cuentos habrá que pagar para poder. Yo recuerdo que yo estaba en Noticier y había mandado un reportero para allá y me dice la designación es seguir a Aníbal Acevedo Vila. Sí, sí, sí. Esa era la vez. Yo le decía esa era nuestra designación también. Sí, sí, el huevo. Está chévere eso. Sígueme Aníbal Acevedo Vila. Vamos a... Ese es el video. Está bien. Exacto. Entonces, pues empezamos hace varios meses con Rob a tener conversaciones. Entendíamos que Humacao no era. Ok. La plaza también. ¿Por qué? Yo no sé las interioridades, honestamente, pero yo estuve en el juego inaugural y después fui a otro juego y ciertamente el respaldo no estaba ahí. Ok. El calor, por lo menos, yo no lo sentía. Nada en contra de Humacao ni del pueblo. Una de las canchas extrañas. La cancha es espectacular. Es la menor cancha. Y una zona con mucha gente. Y el punto es que nada. Y que se juega mucho baloncesto. Decidimos ver cómo podíamos jugernos a Caguas. Ok. Y entonces, Rick le hace el acercamiento a Willy, Rob le hace el acercamiento a Willy y Willy, con beneplácito, dijo, vamos a meterle mano. Pero entonces, ¿cómo se viabiliza esta plaza en Caguas sin un coliseo? Digamos, un coliseo, digo, está en la Real Mendoza que es donde van a jugar. Pero la Real Mendoza es una cancha bastante limitada. Digamos, es coliseo Perinzo Arria versus el coliseo Roberto Clemente. De hecho, yo no sé si la capacidad del coliseo Perinzo Arria excede la de la Real Mendoza en términos de su diseño como está ahora mismo. ¿Por qué entonces, cómo se viabiliza una franquicia en esa coyuntura? en Caguas? Si fuera fácil, mucha gente lo haría o muchos pueblos más tendrían un equipo, ¿no? Nosotros vamos a tomar el challenge de poder hacer una base de fanáticos, una base que te digo hasta ahora, la respuesta ha sido mucho más allá de nuestra expectativa. El pueblo de Caguas, los comerciantes, la gente escribiendo para bonos, para cuando empezamos, ya estamos empezando con un equipo de categorías menos en el 13 y 14 años que la Liga está desarrollando. Venimos de abajo hacia arriba. Y la Roger Mendoza nos va a dar una oportunidad de aprender, de aprender, de unirnos a la gente, de tenerlos uno a uno en un sitio más pequeño, más secluded. Vamos a hacer un show nítido allí dentro de la oportunidad que tenemos. Qué bueno. Hemos identificado para añadir entre 700 y 900 sillas, llevarlo entre 3.400, 3.600. Estamos trabajando con el equipo de construcción que honestamente yo las canto como las veo, como ustedes. Yo estoy muy impresionado. Yo he tenido oportunidad de trabajar en construcción personalmente con un negocio que tengo de alquileres y de reconstruir lo demás y esta gente es verdad que vinieron no están jugando. Aquí vinieron a meterle mano a que esta cancha esté ready como planificaron que está ready. El compromiso del municipio porque el municipio hemos visto algunas historias de cuánto costaría hacer la sola vez el reconstruirlo porque María lo desbarató. Ya venía con sus cosas, venía con sus problemas pero María lo terminó de desbaratar. Y el municipio ha dicho que necesita un montón de dinero. Entonces es una posibilidad de hacer un coliseo más grande allí. La cancha de Caguas tiene una particularidad yo creo que sería la palabra que muchas canchas o casi ninguna tiene aquí. Esa cancha es hundida. Entonces de cualquier sitio que tú estás alrededor es la mejor que se veía en el paloceto. Es espectacular y se siente el juego y se siente lo que está pasando en la cancha. O sea que aprovechar lo que está allí tomando en consideración lo que se destruyó sería the right way to go. Yo voy a hablar por nosotros. Lo que nosotros entendemos que se debe hacer allí es una cancha de 6.000 6.500 butacas. Ok. 28, 30 millones FEMA tiene 414 aprobados y es lo que estamos discutiendo con el alcalde. Hay un compromiso de que nos movamos de esa cancha para jugar en el 2006. Ok. 2004, 2005 jugamos en la roya. 2026. 2026. Ajá. Ok. Sí, 2026. Y ese es el compromiso y ya ese proyecto ya lanzó desde el punto de vista de planificación. Ok. O sea, pero entonces si la diferencia son 15 millones por decir un número ¿ustedes estarían dispuestos o se han hablado para que ustedes pongan parte de ese dinero? Hay distintas conversaciones en el camino gracias a distintas opciones que se pueden ver se están trabajando y yo creo que en el momento idóneo Willy como alcalde sacará la noticia Pero tú sabes que es interesante y lo habíamos hablado en un momento dado porque Sí, porque el alcalde le dijo 50 millones Por eso y claro 50 millones obviamente es una cancha con todos los power Correcto. Y yo creo que Perdóname y con distintas utilizaciones Exacto Atadas que no necesariamente son las que en este momento deberían estar atadas a un centro como ese Exacto y la realidad es que yo creo que una fanática de 6.000 7.000 personas digamos vamos a asumir ese número es razonable para cualquier plaza Y Pacagua Y Pacagua San Germán por ejemplo con una cancha menos o sea más pequeña y mucho más reducida y con problemas estructurales serios ha logrado tener una plaza buena o sea porque una de las cosas que siempre dicen no es que tienes una plaza grande para tener un buen equipo pues no pues San Germán lo ha demostrado Aguado en su momento lo demostró como que el ser grande o ser pequeño no necesariamente significa éxito pero la liga está en otro nivel me parece me da la impresión y hay mucho interés ¿verdad? hay mucho interés no tan solo de de los fanáticos sino también que hay mucho interés de los de futuros dueños ¿verdad? se habla de de algunas franquicias que por ahí están rumorándose en algún momento dado pero la entrada de ustedes ha generado mucho interés de personas que se han acercado a la liga explorando posibilidades de franquicias quizás para la temporada del año que viene no pero para para próximas temporadas en ese sentido digamos ustedes ¿cuál es el plan sin entrar en los específicos detalles de ese espectáculo que ustedes quieren montar para regresar los críos de Caguas en una coyuntura que no es la misma liga del 2006 que es una liga donde pues hay dueños como Bad Bunny como en un momento dado estuvo Anuel pero pues Baeza tiene también Chavito en Arecibo Ozuna Ozuna Manatí que Manatí es una plaza que tiene un montón de potencial pero no termina de arrancar ¿cómo en ese escenario ustedes piensan encajarse y poder hacer un buen espectáculo? Mira nosotros nuestra filosofía de trabajo toda la vida que nos ha ayudado a tener éxito es que somos nosotros nos enrollamos las mangas somos bien hands on y estamos ahí nosotros vamos a estar ahí en todo momento y entre las ideas que estamos trabajando por ejemplo los juegos en Caguas van a empezar a las 6 de la tarde ¿ah sí? vamos a tener afuera kioscos que la gente va a poder ir comer como un fanfest pero en todos los juegos ok y van a tener el juego para los niños y los demás a las 8 del plato fuerte que es el juego ¿verdad? y empieza la transmisión si citan a las 6 de la gente y a las 6 de la gente vamos a ver en su momento según vaya evolucionando y vayamos aprendiendo junto con nuestra platicada podremos tener pantallas afuera que uno puede entrar o no tiene taquilla o no logró su abono porque de verdad que no hemos salido todavía y yo creo que lo pueden vender todo ¿cómo que se dice? si madura como pinza si por eso vamos en buen camino y eso nos pone más presión positivamente eso es una de las cosas las luces que se están poniendo en la cancha son second turn yo no creo que una cancha en Puerto Rico las tiene Miguel y viene un chulo que va a ser un calentón de verdad que sean no ah no ok el calentón es encargado ah bueno yo pregunto porque acá va a ser un ajá no sabes todavía no lo digas no lo digas están bregando con eso si lo sabemos ah si ya no spoilers no spoilers yo no lo sé yo no lo sé ni va a salir en Netflix ni va a salir en YouTube mira lo vas a ver cuando arranquemos cuando arranquemos oye porque sabemos que Enrique Elías que es su socio mira me está llamando un tal José Aníbal Herrero pero para allá para allá regañarte siempre llamando mira pero estoy grabando que Enrique Elías que es su socio y que está matido en esta aventura también de la franquicia es para de Michael Jordan yo he visto la historia y yo sé yo lo sé yo lo sé porque dice mi research y a Michael Jordan le gusta Puerto Rico porque ha venido aquí tenía casi tenía casi tan el conquistador mi hijo mira Puerto Rico por eso tenía casi tan el conquistador cuando en su momento en los 90 me acuerdo cuando vi en Lita Marina lo veía cada rato allí tú sabes obviamente Michael Jordan ya está retirado pero ese tipo de de flavor de traer jugadores de NBA traer jugadores grandes como vimos en el caso de Boogie en Guaynabo esa adquisición ahora Santurce que tiene a Manimal que lo tiene desde el principio ese tipo de cosas lo vamos a ver en Cagua esa es la apuesta que ustedes pensarían mira una de las cosas que hemos ido mucho por ahí que hay dinero que van a abrir el wallet esto no se trata de abrir el wallet o cerrar el wallet esto se trata de ser disciplinado de buscar los mejores talentos que están allá afuera sea ex NBA sea jugador internacional de un país A país B país C los jugadores que mejor encajen con el equipo que vamos a montar y nosotros a nosotros no nos gusta perder nosotros venimos o sea vienen a competir venimos a competir venimos a crear un equipo venimos a hacer un show que se convierta en juegos ganados y que se convierta en llevarnos a los players claro y que se convierta en que la gente disfrute lo que estamos haciendo que respete lo que estamos haciendo pero a la misma vamos a tener paciencia porque como dije en la conferencia de prensa muchas veces despacio es la forma más rápida y el plan de ustedes digamos es tres, cuatro años ganar un campeonato como ustedes lo visualizan digo porque Carolina por ejemplo decía no, nuestro plan es de cinco años ganar un campeonato lo hicieron en tres este ustedes están visualizándose de esa manera nosotros vamos a trabajar para poder traerle un campeonato a Caguas en los primeros cuatro o cinco años y han entrevistado en nuestra meta han entrevistado ya coaches nos vamos a mantener el equipo de coach se quedaron con ah se quedaron con el equipo de se quedaron con el mismo equipo que bueno todos los reportes todo lo que hemos visto yo digo de ellos es muy bueno su fábrica de trabajo su responsabilidad su experiencia son buenos muchachos de aquí crecidos y preparados en el patio y les vamos a las herramientas que necesitan para poder echar al equipo hacia abajo eso es bueno y también ese equipo de trabajo tiene un enfoque en categorías menores correcto o sea que de fuerzas básicas que eso es importante también para los equipos vamos a desarrollar esa área también porque esa va a ser nuestra base vamos a trabajar vamos a trabajar en el presente preparándonos al futuro le pregunto porque hay algo que le pregunto es que está en modo de entrevistador déjalo quieto déjalo quieto déjalo quieto sí dale dale que está en modo de entrevistador continuo que lo está haciendo bien yo estoy callado porque yo no soy no soy neutral aquí así que me tengo que quedar callado no 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 dale 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 pregunte porque una de las cosas que me llamó la atención le decía Luis ¿por qué la página de restaurantes platea está con baloncesto no sé qué carajo y obviamente pues sabíamos que Red Ventures que es parte de Riquelías y que tú fuiste parte de ese grupo en un momento dado y ellos son unos duros en marketing entonces me voló un poco la cabeza la liga está entrando y esto hace un tema recurrente el tema del contenido y las transmisiones digitales y cómo se le saca más provecho a lo que genera el Instagram y todas esas cosas las impresiones y Chachipitito esas cosas pero digamos ustedes están apostando a hacer algo distinto algo que salga de la norma desde el punto de vista de contenido de apostar a otro tipo de cosas que no hemos visto en la liga o por ejemplo transmisiones más premium a través del internet algún tipo de league pass o algún tipo de esa dinámica que vemos en otras ligas que a lo mejor todavía en el BCN está ahí pero todavía no se ha explotado como tal yo creo que muchos de los equipos han really stepped it up en su cobertura en su contenido en el merch en el merch estos últimos años han estado espectacular de verdad Carolina ha hecho un trabajo brutal Bayamón Santurce San Germán se han apropiado también de letras y de símbolos que ya en otro equipo no van a poder tocar y nosotros venimos estamos ya trabajando en distintas áreas donde podamos step it up no vamos a ser mejores que nadie vamos a ser diferentes claro porque cada equipo es muy bueno y están bien dirigidos así que venimos como tú bien dices a hacer cosas diferentes cosas distintas y seguir evolucionando y aprendiendo en la marcha ciertamente estamos montando un equipo profesional a número uno para poder llevar al fanático el seguidor de Caguas como ustedes lo que queremos lograr yo no yo tampoco yo tampoco recuerden recuerden podemos hacer una bancada capítulo cagüeño pero los que quieran si alguien si bartender jay bartender ah bendito sea dios mira 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 están draftiando aquí yo no puedo creer draftiaron acuérdate que la gorra la gorra mía la gorra mía la tienes que poner extra grande ese no es el logo este logo es for position para que empieces a ver que estamos a la verdad que aquí mira yo le tengo mensaje si me permiten yo le tengo mensaje a la bancada a la bancada que pasó cuéntanos si ustedes deciden bullying a Luis Salvador yo me lo voy a llevar para caguas así y va a ser problema de ustedes que van a hacer con José Aníbal la voz acevedo cuando yo me vea cuando yo me vea Luis Pacagua y se quede con José Aníbal allí a quien adoro mi sobrino también querido van a tener que oregar con José Aníbal van a tener que ver a ustedes con él es un problema es un problema serio así que bájenle dos para que se quede con ustedes pero en la vida se pueden tener múltiples amores no claro como yo dije cangrejeros de por vida pero si gana caguas no pasa nada no pasa nada si va a pasar mucho mi equipo es Carolina yo tengo el mix de Carolina también dicen aquí en el chat que se quedan con José Aníbal que no tienen problema mira este oye te voy a preguntar el playmaker ¿va a estar con ustedes? ¿en qué sentido? bueno algún tipo de rol el playmaker es de caguas es uno de los influencers más importantes de deporte va a estar participando qué sé yo comentarista narrador lo que sea el playmaker es un duro y de verdad que hace un trabajo espectacular él hizo equipo y a través de una de una de las personas que está en nuestro equipo de Omar Vargas llegó a nosotros y no estamos yo diría que más que ayudándonos estamos ayudándonos mutuamente es un talento que ciertamente en la forma que encaja en la operación producción contenido y trabajo que nosotros poder tenerlo sería espectacular pero sé que estamos claros que él tiene muchas otras prioridades y y trabajo y sombreros ¿no? claro pero de verdad que lo conocí hace poco y he compartido con él varias veces y de verdad que es un duro lo que hace lo sigo yendo a Jordan él sigue yendo a Lebron ah ok sí todavía todavía pero de verdad que play play tiene que ya dejarlo ahí sabes que sobre todo lo que he visto hasta ahora es un tipo bien profesional y play play tiene que dejarlo de Lebron y Jordan porque es que son eran diferentes tipos diferentes pero genera clicks también yo sé pero pero ya como que ya está adjudicado Lebron está cabrón Jordan también para mí Jordan es mejor que Lebron pero Lebron tiene sus atributos tú sabes es un gusto adquirido mira John hablando un poco del negocio de general ¿hasta dónde tú crees que puede llegar al BCN si este estas vacas gordas este momento que está viviendo se aprovecha y se construye sobre él ¿en qué sentido? o sea ¿tú crees que aquí hay un producto que se puede internacionalizar por ejemplo el baloncesto es un deporte global hay fiebre del baloncesto en todo el planeta la liga está trayendo talento internacional más allá del talento local o sea ¿tú crees que aquí hay algo que puede trascender lo que es Puerto Rico y yo pienso Puerto Rico los boricuas en PR y los boricuas en la Díaz pero obviamente o sea mira yo acabo de llegar a la liga yo estoy aprendiendo en la liga y esos son los puntos bien importantes de tener a Rob como socio como partner Rob lleva 7 años estoy aprendiendo de él y quiero aprender cada día más así que yo voy a contestar este reto como John Herrero sáqueme un momento de parte del equipo de Caguas bueno pero tú eres abonado de los vaqueros o sea que tú sabes tú sabes no te me hagas porque porque te hemos visto cuando te votaron y todas esas cosas vamos a empezar vamos a no a mí no me votaron me pidieron que me vayas de afuera ah te invitaron te invitaron te invitaron una invitación yo como soy una persona de ley y orden ah cumpliste con la invitación ah ok ok está bien yo y puedo pedir una cerveza afuera sí me la pedí afuera pero le diste un amorcito al árbitro fue una cosita así es un hermano que me puso la vida en el camino Omar que es parte de nosotros es el abonado yo soy el cachetero ah ok ok o sea que se te pasa la vergüenza al abonado Dios mío sacó la cara por mí pero mira como fanático del baloncesto y lo demás yo creo que la liga tiene un sinnúmero de oportunidades siendo una primera que es un low hanging fruit como dicen en Estados Unidos la fruta que está ahí para agarrarle ahora mismo y es en la producción de televisión en los contratos de televisión en cómo llevarlo cuántos puertorriqueños hay en Estados Unidos los contratos de televisión ha sido la peor yo creo que eso es uno de los primeros puntos que la liga deberá trabajar sí sí debería desarrollarlo y en ese punto hay una oportunidad inmensa de crecimiento yo siempre he pensado por ejemplo turismo que la liga juega verano la liga empieza en marzo ya estamos acabando el high season aunque ahora los high season eso es algo extraño pero anyway siempre he pensado si hay corillo que viaja a Las Vegas para el Summer League debería haber corillo allá afuera en Estados Unidos más allá de los puertorriqueños que sean simplemente fanáticos del back que quieren venir a ver baloncesto a unos precios extremadamente asequibles cuando los comparas con los precios de la NBA y a pasarla brutal en el Caribe yo siento que hay muchas cosas pasando que nadie las ha pensado o nadie las ha trabajado yo fíjate una de las cosas que eso que menciona John de los contratos de televisión honestamente yo soy de los que pienso que la liga aunque sí como todas las ligas del mundo tienen que tener un contrato de televisión master sus juegos sus play-offs sus finales juegos marquís deben estar ahí porque eso ayuda a todo el mundo ayuda a los equipos ayuda a la liga pero si yo pienso que ya la liga está llegando un momento que debe soltar y debe ser menos restrictiva en la posibilidad de que los equipos puedan negociar sus acuerdos de televisión de manera individual y pongo el ejemplo bien sencillo por ejemplo Miami Nueva York los Knicks es un caso particular porque los Knicks son parte de un network que compite con otro network pero nada pero todos los equipos de NBA esencialmente pueden vender sus derechos de televisión comercializarlos no a través de redes sociales sino a través de una compañía llámese un canal local o un network y esencialmente lo que hace es que la NBA tiene unos juegos que están Blackout Nacional esos juegos tú no puedes transmitirlos pero los juegos que son locales o inclusive ahora visitantes la liga le permite a los equipos vender esos derechos revenderlos esos derechos con ciertas restricciones pues los puedes revender y es un revenue bueno la última vez que estaba mirando se ha convertido en un revenue importante para equipos de mercados grandes entonces quizás Puerto Rico no está ahí todavía porque aquí lo que hay son tres canales pero hay canales y ahora la mayoría de los canales tienen subcanales entonces pues de momento Caguas pudiese decirle mira que se yo ABC que tiene Telecinco que es el de los cabellos de los hipódromos decir pues mira vamos a llegar a un acuerdo que yo voy a producir los juegos y tú damos un espacio y nos vendemos el revenue tú vende yo vendo y nos llegamos a un acuerdo y que se yo pero yo produzco el espectáculo eso puede pasar porque cada vez hay más equipos o sea la producción de San Germán por más que nos pase la mano a los muchachos como estaban vestidos es una producción buena fue una producción buena fue una producción que podía llegar a televisión con una calidad razonable sin problema alguno y podía estar la tecnología ahí o sea como que no es nada complicado eso es algo que ustedes pensarían ver porque es un tema que son los dueños de los equipos que habría que plantearlo en la junta porque no es la liga o sea la liga pues sí pero hay muchos equipos que tienen su propia producción sí pero no cuando lo bloqueas en la liga obviamente aumenta exacto la visibilidad y los views y la cantidad que estás viendo porque la liga sigue siendo la liga pero televisión y yo creo que hay un mercado ahí particularmente afuera porque yo sé que hay emisoras locales en Estados Unidos en inglés y en español que están buscando contenido para sus subcanales y decir mira yo tengo un punto 2 un punto 3 soy una emisora local no sé qué carajo poner ahí y sé que están mirando la posibilidad de tener contenido qué sé yo en Orlando en comunidades donde hay puertorriqueños concentrados para traer contenido de Puerto Rico licenciarlo de alguna manera u otra y llegar a los Estados Unidos yo creo que ahí hay un potencial eso es algo que ustedes mirarían pero hay otro con YouTube también que puede llegar a todo Estados Unidos hay cuántos 6, 7 millones de puertorriqueños en Estados Unidos en distintos mercados donde si bien no puedes monetizar a través de YouTube ciertas cosas por los volúmenes o si no estás en un contenido más amplio no tienes una monetización más alta si puedes monetizar en los auspicios claro de manera directa hay mucha gente puertorriqueña en Estados Unidos que tienen todavía las raíces en sus equipos de aquí por historia sí, sí el punto es cómo unes A y B para que pueda llegar al centro sí y una de las cosas que yo creo que siempre aquí le hemos hablado en verdad comercio que no está exportando para Estados Unidos está al garete o sea un qué sé yo un negocio de café lo que sea productos locales que no se están importando para Estados Unidos están a lo loco porque el mercado está sediento de está sediento de contenido pero está sediento de productos y yo creo que los equipos de BCN se pueden convertir en un vehículo para productos para productos locales para llevarlo a las comunidades en Estados Unidos solo eso y ahí es un two-way street es también conseguir talento para venir a Puerto Rico yo estaba yo he estado leyendo mucho hablando del mundial un segundo contra Puerto Rico no puede contarte aquí no nos ganamos a nadie en estos señores pongan a saber la cantidad de población que tienen todos estos países Serbia tiene 8 millones de personas Italia tiene 68 millones de personas España tiene creo que 70, 80 Alemania tiene 80 y pico no tenemos 3 millones parece que hay 6 millones allá afuera claro como somos medios changos también para buscar a la gente se atacan a los jugadores que no hablan español que no se crean en el grano aquí pero siguen siendo de sangre de Puerto Rico sí, sí, sí definitivamente entonces es también lo que le está pasando a todos los países la migración está llevando gente fuera de sus países a buscar una vida diferente mejor, peor como la queramos ver ¿no? y es una oportunidad también de traer talento que no sabemos que existe en distintas canchas jugando ahora mismo en Chicago en Connecticut en Florida en Texas y son boricuas yo haría juegos de exhibición o juegos de temporada regular yo llevaría un juego a Orlando llevaría un juego a Chicago llevaría un juego a Hartford llevaría un juego a jugar a la cancha esta al aire libre en Nueva York a Rockford allí qué sé yo haría cosas out of the box para visibilizar la liga allá afuera para precisamente buscar sus talentos porque yo creo que los talentos no ven ni la liga como una oportunidad de trabajo inclusive pero eso sí tiene que ir de la mano con las categorías menores en Puerto Rico y seguir desarrollando el talento que tenemos aquí que hay mucho sí, sí, sí sobre todo mantenerlos enfocados en el baloncesto y en los temas de deporte oye y te voy a preguntar ustedes van con tres refuerzos como expansión ¿verdad? tres refuerzos como por regla de expansión y por no haber entrado los play-offs van duros con tres play-offs y tenemos dos picks en el primer round ay Dios mío y Humacao tuvo una rachita ahí que o sea ellos estuvieron tuvieron a una o dos semanitas de colar en los play-offs sí, sí, sí y tienen a la normalito este tienen a Gaby Velardo ya Gaby se cambió a Gaby lo cambió ah ya Gaby se cambió no, no tienen a este muchacho a Capos 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 normal que están salvajitos ahí 6-10 y con tres refuerzos duro ese equipo es duro y tienen el core todavía el core de Macao no era malo el core que se quedó no era malo ellos les faltaba un banco yo creo que les faltaba le faltaba mucho honestamente les faltaba que la gente fuera a la cancha porque ellos no jugaban mal ese equipo no jugaba mal cuando ellos fueron a Santuice no tiraron pastique eso para leves le ganaron yo creo que fue Bayamón perdió además de contra los gigantes la final contra quien más perdió fue contra un Macao sí, sí, sí y el contrao yo creo que ganaron la serie claro que sí claro que sí y los juegos eran cerrados en un Macao y nos quedaron una pelada bien asquerosa te acuerdas que nos dieron una pelita por 32 puntos sí, sí cosas que pasan ya contemplamos el suicidio sí, cosas que pasan en Santuice lo recuerdo bien qué sé qué pasa en Santuice fue un día feriado sí, oh nosotros hemos tenido como que parles días feriados era como que quebradillas una vez que nos dio una pelada Bayamón Carolina nos dio una pelada una vez también y era como que nos íbamos a ver temprano exacto estamos bien borrachos en la cueva olvídate ya no estamos no estamos ni viendo el juego esas cosas pasan pero pues es parte de la liga del BCN la fecha de comienzo ¿les gusta? ¿no les gusta? ¿se ha decidido? se barajó en la reunión que hubo hace varias semanas principio de enero ¿esa reunión fue buena? ¿fue tensa? ¿o fue? porque los muchos fueron en creativo fue tu primera reunión fue la primera reunión ¿qué te pareció? mejor de lo que yo esperaba ¿sí? exactamente hubo un tema álgido que no salió así que yo no lo voy a sacar claro lo demás corrió bastante bien yo hubiese esperado más data pero supongo que tengo el acceso como le dije soy nuevo yo fui bastante doyenta aunque la presentación del equipo lo hice yo Rob estaba allí conmigo te podemos anticipar que no hay mucha data eso es uno de los problemas que tiene la liga constante puertorriqueño es un constante pues ahí tiene un segundo punto de mejor sí y eso es bastante fácil y de hecho uno de los problemas graves y lo sé porque he estado en ese tipo de conversaciones con la gente casi neómetro por ejemplo que la liga no tiene información absolutamente de nada o sea es bien poco transparente con cosas tan básicas como por ejemplo si un jugador está lesionado o no la gente se viene a enterar una hora antes del juego y ahora con el sport betting pues la naturaleza de esa dinámica requiere información requiere transparencia y la liga es bien difícil en ese sentido y de hecho uno lee el reglamento y el reglamento como que no le exige tanto a los equipos en términos de cómo de informar más allá de informar el roster no tiene periodos de tiempo de informar injuries no hay como unas exigencias particulares y eso yo creo que es algo que la liga tiene que mejorar porque la información no es tan difícil o sea eso está ahí pero exactamente nos recibieron muy bien nos sentimos muy muy bienvenidos muy aceptados fuimos unánimemente aceptados en el cambio y aprendí y de eso se trata para mí esto va a ser un aprendizaje día a día mire y ya conociste a Barboni no Barboni no estaba ahí yo sé yo sé claro que no estaba yo creo que nunca 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 Barboni está ocupado ahí en los ángeles se nos lo sacan de los ángeles y ahí tirándose fotos de pipi si hubiese estado mis niñas tendrían una foto claro claro si no me desherían ellas a mí hubiese salido 400 fotos porque todos todos los apoderados hubiesen traído fotos con el muchacho esa es la verdad esa es la realidad pero pero sí este honestamente es bueno es bueno que la liga yo creo que y en verdad es bueno que Caguas regrese o sea hacía falta era la ciudad más grande que no tenía equipo y es lo que es lo que manda sí sí y yo creo que hay mercado hay un mercado ahí Caguas se juega mucho Barroncesto y el equipo de béisbol invernal la invernal que a gente no está ni cerca de donde está el BCN pero el béisbol invernal tiene tradición tiene fanáticos es un equipo exitoso pues no tiene y las que hoyas de bolívar ni se diga claro ni se diga o sea que hay evidencia de que funciona el deporte allí pues simplemente no había baloncesto Caguas tiene 140.000 habitantes y los pueblos límites son los más cercanos hay alrededor de 160.000 más sí 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 y hay una nosotros vamos a tener 3.600 butones por eso no y hay un tema de que en Caguas hay un demográfico interesante porque está diverso o sea hay gente chavito hay gente clase media o sea hay de todos lados o sea yo creo que hay hay un producto para todo el mundo y hay otro punto bien interesante Caguas es el único pueblo yo creo bueno estoy seguro porque es que es el único pueblo que tiene la 52 pasándolo por el medio ajá la carretera viaja de Caguas o sea los hello y es donde empieza el corredor del este que es la 30 eso es verdad o sea que es el único pueblo porque ahí es que empieza sí 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 porque es el mismo medio so gente que esté pasando yendo al resto de la isla bajando a la isla como le dicen como voy para la isla pueden parar a ver un juego entreterros sí sí o sea seguir su camino o sea la roya en Mendoza para que usted tenga una idea si usted no ha ido es bien fácil llegar es literalmente después del peaje va se va a salir en la salida de Bayroa mano derecha y es nada un poquito más adelante y de hecho si abren la presumo que el municipio hará eso si abren la entrada que tiene por la parte de atrás el complejo es mucho más fácil porque no tiene que dar la vuelta ese tipo de cosas sale una salida antes sale una salida antes así que yo creo que es una buena plaza o sea las otras veces siempre se llenaba yo recuerdo ahí se fue un mundial de sub 21 me parece en el 97 que yo fui para el de Juegos ese equipo estaba cabrón y llegamos a la final y qué sé yo y la cancha estaba 10 mil pesos o sea 10 mil pesos una empaquetada ahí vimos el equipo de oro argentina sí mano llenoblis ese era el equipo esa era la generación esa era la generación yo tuve ahí varios juegos y los vi ese equipo ese torneo estuvo salvaje y fue en Caguas usted busca en YouTube los puede ver esos juegos estuvieron brutales y y fue allí y esa cancha es buena porque yo me acuerdo de ir a Juegos de Básquet a ver jugué allí novicio y juvenil este contra Caguay que era duro a puño limpio pero nada parte de la vida y recuerdo haber ido jugando era cangrejero novicio verdad era cangrejero novicio yo jugué hasta sub 20 no juvenil en cangrejero para los odiantes para los odiantes hay que darle cariñitos y su pintadita y que se yo pero es un buen complejo este de hecho era uno de los sueños que en parte descanse de de Willy este Miranda Padre tener todo allí era como una gran ciudad deportiva y todo ese tipo de cosas este así que este planet de las categorías menores va a ser un club o como ustedes lo están visualizando o sea como ustedes esa es una excelente pregunta estamos en ese punto ahora mismo estamos montando el equipo de 13-14 de hecho el viernes ajá hay tryout hay un tryout para si me das un segundo claro si porque es que tengo papás que me han preguntado este hay un tryout para el equipo de los eso es buena el la voy buscan yo le si yo le digo a los equipos que en verdad no se asocien a clubes que están establecidos que monten si que monten contraten a alguien que lo hagan parte del staff porque puede haber una coordinación y sinergia y que utilicen los recursos del club y monten su club o sea realmente los papás van a llegar o sea como que tú jugar para el club de los criollos o jugar para el club de los cangrejeros van a llegar los papás o sea como que no es el viernes a las 7 de la noche nacidos en el 2009 y o 2010 y es en la cancha de 1% lab que es al ladito de de la roya de la roya sí esa es la noche para el equipo que vamos a hacer 13-14 que es parte de la liga ajá del BCN ah porque ese es la ese es de federación del terreno de federación correcto en cuanto a cómo vamos a hacer para las menores estamos viendo si nos unimos a distintos clubes hacemos un club que sea en otra de los clubes Caguas tiene muchos clubes que tienen excelente talento y definitivamente esa va a ser nuestra cantera inicial digo y a lo mejor quizá no hacer todas las categorías y decir bueno pues el club me voy a asociar a Cagualdivac por ejemplo para prenovicio y novicio este y le auspiciamos el equipo y que se yo se llama criollo lo que sea y ustedes hacer un equipo más menor o hacer un equipo sub-21 que es más cerca al torneo como tal todas las opciones están en el tiempo todo eso lo vamos a decidir en la próxima semana y honestamente o sea es bueno los clubes y esto se lo digo a los clubes porque yo sé que los clubes son medio changos cuando aparecen estas conversaciones porque es un negocio también o sea mientras más clubes mejor porque si nosotros estamos si el club es para desarrollar atletas en todas las disciplinas tú necesitas competencia y pues si los criollos vienen con un club bien caprón pues tú necesitas meterle caña este y subirle el nivel y todo el mundo se beneficia de ese ecosistema así que cuando veremos más anuncios de ustedes digamos de los refuerzos porque la pretemporada está ya no es se está corriendo ya este disciplina y paciencia ah disciplina y paciencia no te vas a llevar la exclusiva aquí no te vas a llevar el no 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 digo no pretendo que me diga quiénes son te puedo adelantar que en la próxima semana vamos a terminar nuestro nuevo branding ok empezamos de cero no vas a hacer los criollos caballeros papel en blanco papel en blanco en blanco está cabrón está en idioma está en idioma está en idioma está en idioma nuestro plan es a mitad de septiembre ya estamos en la lista de espera de los abonados ok cuánta lista está saliendo en estos días y cuánta gente ya se han inscrito o han llamado por lo menos van a tener un problema bastante van a tener un problema gracias a Dios gracias a Dios y pues los abonados son los que quieren ser abonados y no sé pero que vendan todos los abonados bueno que sea 100% abonados y ya está sí pudiera ser I don't know entonces vamos a empezar esas ventas más o menos a mitad de septiembre estamos terminando también nuestra estrategia y para los auspicios que también gracias a Dios hemos tenido un signo y eso va a empezar también a mitad hay patroncitos que quieren ser auspiciadores bueno y los precios el merch a la que terminamos el branding el merch va a empezar a salir ok que nice y el y la digamos los abonos sin entrar en el detalle específico del precio porque sé que lo están trabajando pero están razonables para la gente van a estar razonables o van a ser abonos así como a 10 mil pesos bueno porque bueno el abono más caro es el de nosotros los cangrejeros no el abono más caro el de Bayabón el Bayabón y hay listas de espera depende de la silla que estás hablando bueno pero el de abajo ah no bueno el de Santurce el de Coreza está a 2 mil en Santurce el de Bayabón está en yo creo que en ese 3 mil está dice el de Santurce está en 3 mil tengo entendido no sé por eso no me acuerdo no me acuerdo el de nosotros que es Parco es 550 que está bien sale como con Igui y todo como 572 una cosa así sí sí pero está bueno está bueno ese está razonable y eso está más o menos el precio que está por ahí y no incluye los play-offs que no todos incluyen los play-offs exacto y parking ahora sí todo eso está en trabajo as we speak todo el trabajo está tombola dando vueltas opciones y comentarios puñata tenía una pregunta y se me olvidó cuál es la pregunta abono, auspicio cuando salimos merch mira no se van a mudar para otro lado después o sea con ya me acordé había como un rumor de que era empezar en Caguas para terminar en otro sitio usted se va a quedar en Caguas el plan es Caguas nosotros venimos a tirar raíces en Caguas ya me acordé ok obviamente sabemos que hemos hablado un poquito y Rick Red Ventures además de Red Ventures que tiene un edificio aquí al frente de nosotros están empezando un banco el primer banco online me escribió alguien que nos escucha también yo no sé si tú eres parte del banco pero me imagino que entonces hay una estrategia a largo plazo de inversión en Puerto Rico más allá de BCN y todo lo que está pasando sí, sí, mira Red Ventures en Puerto Rico o el movimiento de Fowler 787 surge si puedo hacer un caveat claro, claro, claro surge después de María usted con el campus ese que está en North Carolina ¿no? sí, yo me retiro del 2015 me mudé a Puerto Rico ajá y después de María en el 2017 pues llamo a Ricky y le digo eso está bien malo aquí Ricky viene fleta un avión lleno de los recuerdos de suministro sí de primeros auxilios y repartimos aquí iglesias y entidades y llenamos mi guagua de un montón de cosas y Ricky y otro hermano de nuestra vida José Antonio y yo nos fuimos para la isla y dije Ricky vas a ver a Puerto Rico desnudo vas a ver sitios urbanizaciones lago y cosas que tú nunca habías visto pasando por el expreso porque está todo devastado eso hicimos subimos calle y ahí bonito y las cosas que vimos y que Ricky iba apuntando fueron bien fuertes y ayudamos a todo el mundo que pudimos económicamente con productos de primera necesidad agua etcétera y de ahí nace una necesidad de darle de vuelta a Puerto Rico y es que es crear fondos para empezar a invertir en Puerto Rico y se crea Forward 787 y empezamos a buscar talento puertorriqueño que estaba afuera a traerlos acá y empezar a crear trabajo movimiento ideas y eso fue el 2018 yo creo y ya la operación que aquí tiene yo creo que casi 200 empleados y hay cuatro plataformas más grandes está plateada como dijiste esta nave que es el banco que creo que sale ahora en septiembre lo del nave está bien interesante el primer banco online sí, sí, sí de hecho habían intentos pero se quedaban como que a mitad y este es el que ha logrado lanzarse como tal está Exilion que es otra plataforma que están lanzando y está RVPR que es lo que trabaja con parte de los negocios de la compañía de matriz en Estados Unidos y platea ahora mismo está sacando su primera plataforma de AI que te va a recomendar cosas sí, que te lo preguntas dime los siete mejores restaurantes de cabo de hecho si me lo permite están reclutando están buscando más talento overall en platea y en las demás operaciones pero yo me imaginaba que había algo ah, y ahí trajeron a Levain a Santur uh ese héroe cabrón Levain es duro Levain es duro y a otros negocios que van a seguir yo sé que eso va a ser como un food court de varias cositas va a estar chévere mira pero la intención de Ricky y del grupo de Red Ventures es seguir apostando y invirtiendo en Puerto Rico ok estos son equipos que donde ponen el ojo ponen la acción por no decir la bala ahora que mencionas los próximos desarrollos de platea yo me había yo decía contra yo me puse a estudiar más o menos y decía coño en verdad el modelo está cool sé lo que están lo que están intentando hacer pero es que tú tienes que tener algún tipo de visualización de catálogo o algo así porque obviamente si uno que hace contenido o que es periodista pues sabe que la manera en que ellos estaban diseñando sus contenidos y como lo estaban populando era para no tan solo para dar información sino también levantar waypoints de datos o lo que sea para saber tendencias y que se yo esto tiene que tener algún tipo de o sea no se va a quedar siendo una plataforma de Instagram bien bonita y todo ese tipo de cosas yo imagino que eventualmente van a terminar haciendo algo y sé que que bueno porque en verdad hace falta yo siempre he dicho todavía me salió el otro día en Facebook o sea mucho aquí mucho review mucho review y mucha cosa pero no hay un fucking up o lo que sea que me diga cuáles son los sitios que tienen delivery o cuáles son los sitios que yo puedo llamar a pedir chino más allá de Uber y del otro o sea como que si yo quiero llamar al sitio pues no tengo y si alguien crea eso aquí que aquí la gastronomía es súper rica o sea como que desde costelería hasta chinchorreo hasta lo que sea pues van a dar un palito si yo te digo Red Ventures tú dices que es una compañía de qué de marketing de marketing de publicidad y eso es lo que mucha gente erra te voy a dar una frase que yo no creo que mucha gente la piensa o la sabe Red Ventures es una compañía de tecnología dedicada a mercados todo lo que pasa en Red Ventures es escrito desarrollado para pensando para tecnología internamente ok entonces todo lo que se trabaja allí es interno para crear los resultados que quieres crear claro so at the end te tardas un poquito más pero se lleva a mercados en todas sus formas y plataformas pero es basado en la tecnología que se desarrolla claro y te tardas un poco mencionabas una frase de lento es mejor porque tú te tardas un poquito muchas veces no siempre pero claro pero que te tardas un poco en esas bases que a veces yo le digo a la gente oye cogelo con calma disto un palo es difícil de viral pero es la consistencia lo que te lleva al éxito y eso que tú mencionas es importante porque a veces las compañías en Puerto Rico en todos los niveles y de todas las industrias pierden de perspectiva que quiero dar el palo quiero dar el palo está bien vamos a dar el palo pero how y cómo tú construyes el palo y claro eso cuesta necesitas el talento correcto hay que desarrollarlo hay que pagarle bien y yo recuerdo que ustedes tenían un proyecto que reclutaban personas se las llevaban a esos fogos se las llevaban a Estados Unidos aquí una operación con una casa como tenemos en la bicicleta ahora se llevaban a training de 6, 9 y 12 meses en la oficina central en Charlotte el corillo del banco que fueron los que montaron la presentación y me dieron los talking points ellos me dicen ellos todos eran al ovni de 787 y habían estado en North Carolina y me deberán regresar y están aquí en el banco eso está como a 100 de ellos pero está chévere porque y escuchan el podcast de hecho así que saludito está chévere porque esa dinámica de invertir en Puerto Rico más allá de poner un negocio o comprar un negocio digamos por ejemplo pues si tiene su valor intrínseco pero el aportar con conocimiento de que las personas puedan ir y aprender del éxito de Red Ventures en un campus como ese de la manera que lo estaban haciendo etcétera eso es importante independientemente de la persona se cae en Red Ventures o no porque ese conocimiento paying forward puedes llevarlo a cualquier otra industria y puedes impactar positivamente la cantidad de talento también que es importante que hemos traído a Estados Unidos puertorriqueños la cantidad de talento que ha terminado de educarse y tomar su experiencia en Estados Unidos que vienen de vuelta si no sería talento que no es perdido porque es todo utilizado en Estados Unidos y eso es uno de los puntos clave que se ha logrado grandemente importante mira si han disfrutado de esta conversación con tío Jon Jon vamos a grabar el episodio exclusivo del mes de agosto vamos a hablar de Airbnbs y de bueno porque Jon Jon es el de Hacienda Pitorro ¿no? si Jon Jon o sea si usted fue al Crima en July el año pasado usted ha ido a una propiedad antes de que te rompiera la muela antes de romperme la muela fue el día después eso no fue en el party les tengo una exclusiva ajá el árbol de Navidad todavía está allí el árbol de Navidad todavía está allí es verdad y se va a usar este año y se va a usar así que este año no hubo Crima en July porque hubo paternidad en July puñeta porque todo fue en July así que pero eso regresará pero así que si usted estuvo allí en Hacienda Pitorro que obviamente tuvimos el tema saludito a los odiantes que no nada whatever no se pudo vender donde queríamos venderlo por problemas ajenos a nuestra voluntad está con la iglesia de Chris Hagron que fue a quejarse con nosotros pero nada eso lo hablamos otro día pero lo vendimos pero John John como escucharon él se retiró ya de Red Ventures pero pues él tiene otros negocios en Perri vamos a darle su negocio la alquilera a corto plazo como está el mercado pero eso es exclusivo para el Patreon así que si se quieren unir a la mejor comunidad del internet boricua y ayudarnos a mí a Jonathan a comprar Pampers patreon.com ya con el puesto para el programa si digo yo siempre estoy buscando chopper de Pampers pero si cabrones ayudarnos por cinco pesitos nada más escuchar mira voy a despedir a John de este episodio gracias John por estar con nosotros gracias a ustedes de verdad que para nosotros es un honor tener la oportunidad de llevar el baloncesto a Cagua contamos con todas las personas de Cagua comerciantes fanáticos vecinos y vamos a ir a dar ahí un buen show vamos a aprender mucho cometeremos errores estoy looking forward para cometer errores porque la única forma y la mejor forma de aprender y enmendarlo si tienes mi compromiso que el error que cometamos lo vamos a resolver bastante rápido eso es bueno y vamos para encima y hoyos ahí ay Dios mío este tú sabes que yo quiero hacer el tour de las canchas el año que viene porque con los cangrejeros atención platea si nos quieren contratar para hacer el tour de las canchas de las canchas vamos a hacer a catar yo los invito a todos los juegos que Cagua tenga de visitante vienen vamos a hacer el rating para que aprendan y se sientan como el rating el rating de la empanadilla de pizza ah si lo vamos a hacer el capurria bacalaí el parking el ochitó la mejor barra aledaña al estadio a la cancha si porque vamos a hacer la barra adentro pero queremos ir a la barra afuera le voy a dar una primicia esa se la voy a dar a ustedes no ha salido aquí en ningún el Merón Cabo va a ser bien distinto a toda la semana me gusta oye en Santurce tenemos este año le va a votar le metieron le metieron le metieron el menú en Cagua va a ser bien distinto a todas las demás ahí los dejo yo solamente pido que bring back doble 6 bring back doble 6 y Miguel Cotto sé que va a aprobar este mensaje bring back doble 6 hashtag queremos de vuelta el doble 6 eso es importante amigos hasta aquí esta edición aquí esta edición de puestos para el problema gracias por habernos acompañado y por habernos sintonizado de hecho estamos bien agradecidos hemos estado haciendo unos tweaks en la estrategia está dando un montón de resultados este momento vamos a pasar el millón de personas de alcance entre todas las redes sociales aquí jodiendo y trolleando y me estoy divirtiendo un montón tienen años ya están desatados y gracias a Estefan que no te dejó dormir exacto así que estamos por ahí y lo importante gracias a nuestros auspiciadores gracias a nuestros patroncitos pymes y de todos los niveles que nos apoyan en este mes este mes ha sido de mayor crecimiento en el Patreon de mayor crecimiento en nuestra plataforma y de mayor crecimiento en nuestra distribución de alcance en el canal de YouTube que es el proyecto grande de este año así que muy agradecido desde el punto de hecho anunció que vamos a estar en estos días hablando nosotros estamos para los patroncitos pymes y para los auspiciadores presentes y futuros parte de la estrategia que vamos a estar comunicándonos con ellos directamente es que su anuncio va a salir en otras cosas y eso significa que su inversión va a rendir mucho más así que ya nos estaremos comunicando con ustedes aquellos que están suscritos yo creo que es el momento si usted está buscando expandir su mensaje el momento es de unirse con nosotros ¿por qué? porque está pasando tanto chisme tanto chisme tanto chisme tanto chisme que la cosa se mueve y el año electoral no empezó todo claro así que nada que la fuerza la acompañe se me cuya muchachos bye bye corillo bye